¿Dónde estarán los cuerpos que ha enterrado? ¿Dónde estarán las vidas que ha quitado? Oh, serranita de la vera, tú que sabes Los secretos de los hombres de la carne Para y media de trenza brinda por los canchos Una mirada que penetra en los ojos de los muchachos En su cueva les encierra una larga noche De pasiones que termina con un mortal broche Bebé, serranillo, bebé, destaca la vera Que puede que algún día otro de la tuya beba Pero este serrano astuto Tocando la pihuela Con hermosas melodías Logró dormir a la bestia Por una rendija que al entrar Él dejó abierta Se ha escapado y desvelado El pueblo furioso ya con ira se la lleva Para justiciarla de garganta hasta Plasencia, serranita de la vera, tus manos con sangre, escondieron bajo tierra las tumbas de nadie. En garganta de la olla, legua y media de Plasencia, se pasea una serrana, blanca, rubia y alagüeña, con la onda en la cintura y terciada su escopeta, cuando tiene sed de agua, se sube por la ribera, cuando tiene sed de hombres, se baja por la vereda, pasan hombres, pasan hombres, no pasa el que ya desea, ha pasado un soldadito, licenciado a su tierra, le ha agarrado de la mano, para su cueva le lleva, le ha mandado a hacer la lumbre, con huesos y calaveras, y el soldado le pregunta, ¿de qué es esta leña seca? Es de un hombre como tú, que he matado en esta cueva, y lo mismo haré contigo, cuando la rabia me venga. De conejos y perdices ha puesto una rica cena, los conejos para él, las perdices para ella, acabados de cenar, le mandó a trancar la puerta, y el soldado, que no estorpe, la dejó solo entreabierta, y en cuanto la vio dormida, se echó fuera de la cueva, lento y media, lleva andada, sin volverse la cabeza. Una vez que la volvió, y ojalá no la volviera, vio venir a la serrana, ramando como una fiera, una onda que traía, la cargó de una gran piedra, con el aire que la arroja, le derriba la montera, en la encina que pegó, partida cayó por tierra, vuelve, vuelve, soldadito, vuélvete por tu montera, mis padres que son muy ricos, me comprarán otra nueva, y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. y si no me la comprarán, me pasaría sin ella. Gracias por ver el video. 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 No sé qué le he hecho, madre, a la luna. Gracias por ver el video. No sé qué le he hecho, madre, a la luna. No sé qué le he hecho, madre. No sé qué le he hecho, madre, a la luna. No sé qué le he hecho, madre, a la luna. No sé qué le he hecho, madre. No sé qué le he hecho, madre.